Ra es el portavoz colectivo de los emisarios playadianos de luz y los arcángeles playadianos encargados de comunicarse y enseñarme a continuación. En este momento tú y tu planeta pasan por una transición única y maravillosa de vuestra evolución espiritual. 4. Se disponen a dar un salto cualitativo como ninguno que hubieran dado antes. A fin de ayudarlos a comprenderlo más plenamente, debo hablarlos primero de la órbita que escribe la galaxia entera, alrededor del gran sol central del todo lo que es. 5. Así como nuestro anillo solar, nuestro término para sistema solar, órbita alrededor del centro galáctico, la galaxia misma se mueve por el espacio en forma de círculos continuos y conectados a modo de gran espiral cósmica. 6. En el punto donde se cierra una sola órbita circular de un multibillón de años alrededor del gran sol central, nuestra galaxia se conecta diagonalmente con el anillo siguiente de la gran espiral cósmica. 7. Cuando esta diagonal avanza dentro de la gran espiral cósmica desde un anillo al siguiente, todos los planetas y sistemas solares, así como sus habitantes, dan simultáneamente un paso iniciático en un nuevo ciclo evolutivo. 7. Esto es lo que está ocurriendo ahora. Además de estar al final de un inicio terrestre solar pleiadiano de 26.000 años, la totalidad del sistema pleiadiano en el que se incluye este anillo solar, 8. Está a punto de cerrar una órbita de 230 millones de años alrededor del centro galáctico, y la galaxia toda está a punto de completar una órbita infinitamente más larga alrededor del gran sol central. 8. Los tres ciclos completan sincronizados el tiempo paso de la danza espiritual dentro de otra danza, siendo este un tiempo muy crucial de transición. 9. El objetivo es concluir la danza y empezar una nueva sin que nadie se pise los pies. Luego, la danza siguiente, más sofisticada y elegante, empezará a su debido tiempo. 10. En términos de evolución planetaria terrestre, se trata de lo siguiente. 11. Cuando los 100.000 años de la era glacial terminaron hace casi 150.000 años, la galaxia estaba a medio camino de su camino diagonal hacia el anillo siguiente de la gran espiral cósmica. Una danza había terminado y en esos momentos se estaba gestando la nueva. 11. A fin de prepararse para la siguiente espiral evolutiva, la galaxia entera entró en un periodo de limpieza de pautas kármicas pretéritas que se completará al final del 2012. 12. Siempre al final de un gran ciclo tiene lugar una limpieza kármica. 13. Cualquier elemento de la espiral evolutiva anterior que puede, que quede sin resolver, se hace aflorar a la superficie para ejecutarse por última vez con un sentido de transmutación y trascendencia. 14. Cuando se determina de limpiar la casa, comienza un ciclo evolutivo distinto en relación con Dios. Dios a todo es. 15. La limpieza doméstica está llegando a su fin. 16. Durante este tiempo de transición se experimentan saltos espirituales de renacimiento e iniciación. 16. Las conciencias nacen producto de nuevos paradigmas y nuevos potenciales, aprovechándose de lo aprendido en la espiral anterior, aunque de modo inconsciente. 17. Metafóricamente hablando, es como si se tomaran los pasos del baile aprendidos en lecciones anteriores. 17. Se depuran, se denominan y se empiezan a añadir nuevos pasos en un reto mucho más emocionante. 18. Incluso se acelera entonces el ritmo de la música añadiendo más inspiración. 18. Cuando el próximo anillo de la gran espiral cósmica de la galaxia y el nuevo ciclo terrestre de 26.000 años empiece simultáneamente en el año 2013, esto es lo que ya habrá ocurrido. 19. La variación de los polos habrá hecho variar la posición de la Tierra en relación con el Sol. 20. El Sol, a su vez, se habrá recolocado en virtud de una variación de polo similar en relación a las Pleiades. 21. Las Pleiades habrán llegado al término de una espiral que habrá recolocado a un sistema en relación a Orión. 22. Orión habrá sufrido una revolución y una limpieza doméstica espiritual completas. 23. El sistema entero de Orión habrá quedado obscurecido por un periodo de lo que en la Tierra serían 24 horas, variando así los polos de cada estrella y planeta de este sistema. 23. Se habrá consumado la vaporización de muchos de los planetas de ese sistema, así como la reapertura y reconversión de Orión como portal galáctico al centro de esta galaxia y fuera de ella. 24. Sirio ha venido cumpliendo esta función durante aproximadamente los últimos 300.000 años, desde que los liranos invadieron Orión y tomaron allí el acceso al portal galáctico. 25. Sirio se habrá elevado a la posición de escuela mistérica espiritual galáctica en lugar de operar específicamente en este anillo solar y este brazo próximo de la galaxia. 26. La pauta orbital actual de vuestro anillo solar alrededor de acción Sol central de las Pleiades será reemplazada por la del sistema Pleiadiano entero, que empezará a orbitar alrededor de Sirio. 27. Sirio será el nuevo Sol central de este brazo de la galaxia y las Pleiades habrán pasado a formar parte del sistema solar de Sirio. 27. Al principio del año 2013, cuando se hayan completado estos preparativos, el sistema Pleiadiano entero del que vuestro Sol es la octava estrella, se convertirá en un sistema de aprendizaje superior y en hogar de las ciudades de luz. 28. Las ciudades de luz son lugares donde poblaciones enteras perciben espiritualmente la evolución y lo sagrado que hay en todas las cosas. 29. Los residentes de las ciudades de luz reconocerán la evolución y crecimiento de sí mismos como individuos del resto del grupo y de toda existencia, dedicando a ello su vida. 29. En otras palabras, dedican la vida a servir a un plano divino, encontrándose como mínimo en el nivel de conciencia de Cristo. 30. La Tierra, junto con vuestro anillo solar, sois los últimos del sistema Pleiadiano en realizar este cambio. 31. El resto de los siete anillos solares Pleiadianos, las siete hermanas, están ahora mismos al día en cuanto a escuelas mistéricas y sedes de ciudades de luz. 32. Cada uno de estos siete anillos solares se elevará para culpir su próxima función natural en un estado evolutivo superior cuando en el 2013 empiece la nueva danza llamada la Era de la Luz. 33. La Tierra de la Luz. 34. La Tierra de la Luz.